...es una iniciativa fantástica que sea pionera... ...de hacer un máster especializado... ...de estas características, de estas condiciones... ...porque el puerto es un gran desconocido aún... ...y es un motor económico para todo lo que es Mara y la provincia... ...y precisamente también lo que es en el sector de cruceros... ...estamos en lo más alto de lo que podemos aspirar... ...en cuanto a ciudad y en cuanto a posibilidades... ...así que me parece una iniciativa fantástica... ...y desde luego muy recomendable. Málaga tiene unas perspectivas de crecimiento muy positivas... ...sobre todo en la calidad de los barcos... ...que van incrementándose en flota, nuevas líneas de cruceros... ...hay una mezcla muy importante de líneas de cruceros de lujo... ...que están tomando cada vez más importancia... ...en el tipo de barcos que están arribando al puerto de Málaga... ...en comparación con barcos de líneas estándares... ...y nuestras perspectivas son ir creciendo a un ritmo de un 4 o 5% aproximadamente... ...cosa que entendemos que es más que sostenible... ...dentro de lo que es el turismo de cruceros. El puerto de Málaga es un reclamo importante de cruceros para las líneas... ...almadores en general de todas las compañías americanas, europeas... ...cada vez se está posicionando más en el sector lujo, en el sector premium... ...trayendo un turismo cada vez de más calidad... ...con un nivel adquisitivo mayor... ...Málaga es una ciudad que está de moda... ...tiene muchísima oferta cultural, gastronómica... ...no solamente es el turismo de playa... ...y esto está teniendo una gran buena incidencia... ...entre los armadores que están cada vez eligiendo más Málaga... ...como un destino donde arribar con sus barcos de cruceros... ...a lo que animo a todos los jóvenes y no jóvenes... ...que apoyen el sector y que tengan interés en hacer carrera... ...en el mundo portuario... ...que es un mundo que está en boga, que está en alta... ...y que es especializado... ...y hay mucho hueco aún para el crecimiento.